El fandom de Miraculous es una de las cosas más interesantes y extrañas de este mundo. La gran cantidad de fanarts y shippeos que existen por ahí en el internet siguen sorprendiéndome. He visto cosas que no creo poder nunca olvidar, y están las parejas obvias como el Marinette, el Adrigami, el Lucanette, el Lady Noir, pero el fandom no se limita con estos personajes. En el mundo de Miraculous Ladybug, solo necesitas una interacción, solo una, para que una pareja se consolide en el fandom. Sin embargo, no todas estas uniones son las mejores. En muchos casos, solo te da curiosidad saber quién se puede imaginar estas parejas. Así que acompáñenme a ver algunas de las parejas más locas y las peores en la historia de Miraculous. Así que no olviden de suscribirse a este hermoso canal llamado Zonatiza, donde estamos subiendo videos a diario. Así que sin más, comencemos. Lilanette, Lila y Marinette. Esta es una de esas parejas que solo funciona en la mente de algunos fans. En la serie no hay algún indicio o referencia a un amorío entre ambas. De hecho, Lila jura venganza y tiene un odio particular por Marinette. Sin embargo, así no es como se ve para muchos seguidores de este ship. No sé quiénes son, pero bueno, son un poco extraños. Muchas de las historias entre ambas se concentran en Lila y su camino para convertirse en una mejor persona. Muchos toman las dificultades que tiene Lila para conectar con su madre como una excusa de su comportamiento abusivo. Como vemos en la serie, Marinette se convierte en el chivo expiatorio. La persona que recibe las consecuencias dentro de las mentiras de Lila. Sin embargo, en las historias, Lila se arrepiente de lo que le hace pasar a Marinette. Llegando a disculparse. Aunque estas historias de redención parecen interesantes, están muy lejos de la verdadera personalidad de Lila. En muchas ocasiones, el comportamiento de ella tiene que ser cambiado completamente con tal de que esta relación no se sienta abusiva o desequilibrada. Incluso la personalidad de Marinette es cambiada por una más pasiva y lejana al de la serie. No sé qué está pasando en la cabeza de los que shippean a Lila y a Marinette. Pero solo diré una cosa, no son para nada compatibles y es muy extraño. Es por eso que está en este top. Gabrinette, Gabriela Gress y Marinette. Ahm, si pensaron que la anterior pareja era muy rara, pues están en lo incorrecto. Ya que esta de aquí es mucho peor. No es ninguna sorpresa que los fans hayan creado un aren con Marinette. Esta chica ha sido shippeada con cada ser existente en la serie. Solo faltaría shippear a Marinette con un árbol. Y sí, sería todo. Pero por lejos, esta es una de las peores parejas en primer lugar de la edad. Ambos personajes se llevan al menos 20 años de diferencia. Gabriel es un adulto, ya casado y con un hijo. Mientras que Marinette es una niña que apenas tiene 15 años, que aún se encuentra en la escuela. Esta pareja, a la cual ni siquiera puedo llamarlo de esta forma, es moral y legalmente erróneo. Por si esto no fuera poco, este no es un shippe poco popular. Hay demasiadas historias y fanarts entre Gabriela y Marinette. En estas, no solo se reconoce el aspecto pederasta de la relación, sino que también se justifica. En muchos casos, los cuentos pasan a ser extremadamente abusivos. Sí, esos fanfictions que encuentras en Wattpad, a esos me estoy refiriendo. Y no estoy hablando de expresiones groseras o maltrato. Estoy hablando de abuso total. Cosas que ni siquiera puedo decir en YouTube. No puede expresar todo el disgusto que te puede provocar alguno de estos fanfics. Tratando de revelar lo traumático que puede llegar a ser una relación así. Lamentablemente, este no es el caso para todos los fanarts y fanfictions entre ambos personajes. Muchos presentan el abuso como algo bueno. Incluso así implica que Marinette es la que busca una relación amorosa con Gabriel. De la misma forma, también se plantea un shippe entre Ladybug y Hatmod. Pero solo porque ocultan sus identidades. Esta sigue siendo una pareja que no se puede aceptar como correcta. Y sí chicos, deberían darme un premio. Porque estuve en Wattpad y leí muchas fanfictions para hacer este video. Déjenme en los comentarios si ustedes también leen fanfictions en Wattpad. Tal vez algún día hagamos un video de los mejores fanfics de la serie. Adri Chat y Chat Dren de Adrian y Cat Noir. Lo que más me dificulta en esta pareja es el cómo. Hay un fundamental problema y es que ambos son la misma persona. Es físicamente imposible que se separen. La mayoría de historias que incluyen esta pareja son de un mundo alterno. Y se hace una clara diferencia entre ambos. Y sí, este es el único problema con el ship. Aparte de eso, no puedo negar el atractivo de esta pareja. Como lo vemos en la serie, ambos tienen una personalidad completamente diferente. Adrian se mantiene más reservado. Mientras que Chat Noir es el superhéroe trabídico Keto. Junto a Nathaniel y Mark, este puede que sea uno de los ships ya hoy más queridos por el fandom. Una pequeña alteración de este ship es entre Félix y Adrian. En las primeras temporadas, Félix era el personaje de Adrian el piloto del show. Era como una versión más fría y madura que Adrian. Creo que por eso la pareja comenzó. Pero conforme evolucionó la serie, el ship de Adrian y Chat Noir despegó más debido a la popularidad de Chat Noir y Adrian. Además de que Félix ya se convirtió en el primo de Adrian. Aunque este parentesco familiar no evitó que muchos fans creen arte de ambos. Luka y Yuleka Um, ok. No sé si sea necesario explicar por qué esta pareja no puede ser realidad. Son hermanos. Y no sé qué más decir al respecto. Son hermanos. Ni siquiera tienen diferentes padres. Son hermanos biológicos que nunca han mostrado tener sentimientos románticos en la serie. Es incesto. Y entiendo que esto es una cosa común en el anime y manga. Hay una gran cantidad de historias entre hermanos. Incluso diría que hay una cantidad alarmante de mangas de incesto en el internet. Y lo que más me sorprende es que muchos comparaban la situación a la de Deeper y Mabel. Lo cual no mejora el ship. Esa búsqueda de Google me dejó traumada de por vida. Pero lo bueno es que el número de seguidores en esta pareja es muy reducido. Fue muy difícil encontrar fanarts sobre este ship. E incluso tuve problemas para encontrar el nombre oficial de la pareja. La mayoría de personas ve a los hermanos como un equipo imparable. Por un lado tienes a Luca con su lado comprensivo y paciente. Y por otro lado está Yuleka. Mucho más tímida e insegura pero dulce. Las escenas de Reflecto es un gran ejemplo de la buena relación que llevan. En esta vemos a Luca dándole ánimos a su hermana para que persiga su sueño como modelo. También he visto muchos fanarts sobre la infancia de los hermanos. Cosas como tiñéndose el cabello juntos, pintándose las uñas o tocando en la banda. En las pocas historias que he visto sobre la pareja, Yuleka y Luca no están relacionados por sangre. Pero igual sigue siendo un ship muy extraño. Mary Frost, Marinette y Jack Frost. Ok, bueno, esto es una pareja crossover. Y me da un poco de pena por Marinette. Es chipeada hasta con personajes de otras franquicias. Y ahora nos tocó con Jack Frost. Es un personaje mitológico del norte de Europa que alegra a los niños. Y apareció en la película del origen de los guardianes de Dream Wars. Se volvió extremadamente popular por su diseño y personalidad. Que resultó ser explosiva para cualquier fan de la animación. Y bueno, déjenme decirles. Pero Jack Frost era uno de mis crush cuando estaba en el colegio. Es demasiado hermoso. Algo que hay que mencionar es que uno de sus ships más populares en internet es de Elsa y Jack. Pero no es el único. La mayoría de historias entre ambos plantea que Jack sigue vivo en el presente. Y se integra como estudiante de la misma escuela que Marinette. Lo interesante es que debido a su personalidad. Los fans ven a Jack con más posibilidades de quedarse con Marinette que el mismo Adrian. Por la facilidad que tiene para ser amigos y lo divertido que es. Asimismo, las historias tratan de integrar elementos de ambas franquicias. En la película, Jack tiene poderes de hielo, incluso creando un conejo de nieve. En algunos casos, esto es reemplazado por un kwami. Aunque en otros casos, tratan de integrar el hecho de que es un espíritu. Algo como que Marinette solo puede comunicarse con él a través de los kwamis. Es interesante, pero al mismo tiempo no es posible. Tiene el mismo problema de las de chat. Simplemente existe la mente de los fans. Y sí, creo que este vamos a ponerlo como el peor ship de todos los que mencioné. Porque ni siquiera tiene sentido y no son ni siquiera de la misma serie. Y bueno, si ustedes piensan que hay peores parejas de las que ya he mencionado, déjenlo en los comentarios. ¿Y saben qué? Ahora que lo mencioné al inicio del video, no se ve tan mal shipear a Marinette con un árbol. Creo que es una pareja más sana que todas las que hemos visto. Y incluso más real. Y bueno, déjenme saber qué opinan en los comentarios y respóndanme esta pregunta. Para ustedes, ¿cuál es el peor ship de Miraculous? El cual ustedes no pueden ni siquiera ver en pintura. Así que yo he sido Dani y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!